Tú, la estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es el mar, ella es tan bella, llena de sol. Ella es maravillosa. Ella es maravillosa. Ella es maravillosa. Ella es mi sur, mi alma de estrella, llena de amor, mi gente buena, ella es el mar. Ella es tan bella, llena de sol, ella es maravillosa. Ella es maravillosa. Ella es maravillosa. Ella es maravillosa.